¡Hola a todos! Hoy os tenemos una lista de las 3 mejores picadoras de carne del mercado para ayudaros con vuestra compra. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en nuestra web de comparativas oficial Compra con Altolo, en la que comparamos casi todos los productos del mercado para ahorrarte tiempo con todo lo que necesites. ¡Ahora sí que sí! ¡Comenzamos! ¡Buenos! En nuestro top 3 de hoy traemos la picadora de carne Orbegozo MP2000. Su precio actual ronda los 40 euros, tratándose así de la opción más económica de este vídeo. Empezamos nuestro top con la Orbegozo MP2000, una máquina que combina eficiencia y diseño moderno. Este modelo no sólo es atractivo por su colorido estilo, sino que su funcionalidad destaca también en su categoría, Con una potencia de 600W, esta picadora promete no solo desempeño sino también durabilidad. Lo que realmente distingue a la MP2000 es su función de movimiento de retorno, una característica que facilita la manipulación de carne y optimiza el proceso de picado. Además, incluye accesorios como 3 discos intercambiables de acero inoxidable y 2 cuchillas, ampliando así tus posibilidades en la cocina. ¿Te interesa hacer salchichas o kibe? Este modelo bien equipado con las herramientas necesarias para ello. Su bandeja para accesorios asegura que todo esté organizado y al alcance de tu mano. Con un peso de solamente 2,1 kg es sorprendentemente ligera, lo que facilita su manejo y almacenamiento. Así que si estás buscando una opción económica y además de calidad, no lo pienses más ya que esta es tu opción. Continuando con nuestro top 2 de hoy, encontramos la picadora de carne de la marca Aoboshi. Su precio actual ronda los 90€. Subiendo un escalón más en nuestro top, encontramos la picadora de carne Aoboshi. Con un motor robusto de cobre puro de 1200W, esta picadora no solo es potente sino también eficiente. Capaz de procesar carne rápidamente. Este modelo destaca por ser una solución 3 en 1. No solo sirve para picar carne sino también como embutidora de salchichas y fabricante de cube. Viene con 3 cuchillas de corte de acero inoxidable de diferentes tamaños, asegurando la textura perfecta para cada plato. Además, su diseño garantiza la seguridad con un interruptor de seguridad dual y un disyuntor que evita el sobrecalentamiento. La limpieza es sencilla, aunque las piezas no son aptas para lavavajillas. Pero su facilidad de desmontaje hace que el mantenimiento sea un proceso rápido y sencillo. Y por último, continuando con nuestro top 1 de hoy, encontramos la picadora de carne Bosch Pro Power MFW 68660. Su precio actual ronda los 190€, tratándose así de la opción más top de este vídeo. Este es un verdadero gigante en el mundo de las picadoras de carne. Con un motor de 2200W, no hay tarea demasiado grande para esta máquina. Su capacidad para procesar hasta 4,3 kg de carne por minuto, la hace ideal para quienes necesitan eficiencia y una gran velocidad. Además de su impresionante potencia, la Bosch Pro Power MFW es sorprendentemente versátil. No solo es perfecta para picar carnes, sino también pescado, vegetales, queso y mucho más. Ofreciendo más de 20 funciones para facilitar tu día a día en la cocina. Es realmente un gran multitareas. Su diseño compacto y su sistema que garantiza una excelente sujeción, la convierten en una herramienta fácil y cómoda de usar. Además, el almacenamiento es una brisa gracias a su comportamiento integrado para guardar el cable y los discos. A pesar de su potencia, esta picadora es relativamente ligera. Con un peso de tan solamente 6,4 kg, facilitando así su manejo y su traslado. La calidad de Bosch se hace evidente en cada detalle, desde su construcción robusta hasta su rendimiento excepcional. Así que sin duda, si lo que andas buscando es la opción más premium de este vídeo, la mejor picadora de carnes, no lo pienses más, ya que esta es tu opción. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo. Y hasta la próxima.